Por medio de una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, CNU, informó sobre el desarrollo de diferentes actividades que realizarán las universidades miembros. Para la semana del 1 al 7 de mayo, UNAM León, del 2 al 6 de mayo, continúa la jornada de captación de sangre en la que participará la Facultad de Ciencias Químicas, Médicas y los Centros Universitarios Regionales de Somoto y Somotillo. El viernes 5 de mayo, desarrollará conversatorios sobre cuidado del medio ambiente en el que participará la comunidad universitaria de esta máxima casa de estudio. UNAM Managua. Ayer lunes 1 de mayo, la Facultad Regional Multidisciplinaria de Esteli efectuó panel sobre la vida y obra del comandante Tomás Borges con la finalidad de rememorar su legado y compartir con la comunidad universitaria su papel en la lucha revolucionaria y el impulso de la dignidad nacional y la defensa de los derechos del pueblo nicaragüense. Asimismo, mencionó que la UNAM Managua realizó el lanzamiento de la maestría internacional con extensión universitaria. Hoy, martes 2 de mayo, se llevó a cabo el lanzamiento de la maestría internacional en extensión universitaria, dirigida a académicos de la UNAM Managua y de otras universidades del país y de la región. El propósito es fortalecer la competencia en los docentes para desarrollar los procesos de vinculación universidad-sociedad-estado-empresa. Este evento tuvo lugar en el Centro Nacional de Innovación Abierta, Carlos Martínez Rivas, de la UNAM Managua. El 3 de mayo, en el Centro de Innovación y Diseño, se llevará a cabo el curso de diseño de productos y gestión de marca como parte del programa Co-Creamos y mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República y la Dirección de Innovación de la UNAM Managua. UNI, hoy 2 de mayo, participa en sesión de trabajo con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, extensión para revisar y ajustar el plan de capacitación 2023 en una acción conjunta. De igual manera, desarrollará el tercer encuentro del curso Gestión de la Innovación Empresarial, dirigida a emprendedores. Esta acción se deriva del programa de fortalecimiento de escuelas municipales de oficio. Para Noticias 12, Gloria Campos.